La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Qué se acuerdan de esto? ¿Qué dijimos? Una oración, díganme, ¿no? Vamos a decir todo porque si no... Hacer la vista gorda de las cosas que son importantes en nuestra vida, ¿sí? A veces cuando no tenemos respuesta, dejamos todo en un rincón. ¿Y saben lo que pasa cuando uno deja algo en un rincón y le molesta? Es como la basura. ¿Vieron cuando ustedes dejan la basura en un rincón y no la sacan afuera? ¿Qué pasa con el tiempo? Huele mal. Huele mal, sí. Y nos afecta. Las cosas en la vida que no podemos resolver, escuchen lo que les digo, ¿eh? Las cosas en la vida que ustedes no encuentran respuesta, tarde o temprano se manifiestan en la conducta. Por eso existen los psicólogos, por eso está el estudio de la psicología, de la conducta. No podemos tener cosas escondidas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de todas esas dudas y esas cosas que nos carcomen la mente. Muy bien. Sigamos. Hablamos de algo que necesitamos tener para poder dar, decirle a las personas lo que creemos. ¿Qué necesitamos tener? Evidencias. Evidencias. Muy bien. Y las evidencias existen. Dice aquí, evidencia es un término que procede desde el latín evidentia y que permite indicar una certeza. ¿Se acuerdan cuál es la definición de fe en hebreos? La certeza de lo que se espera y la convicción. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero es una certeza que viene de las evidencias anteriores. No es una certeza de algo que no existe. No es la certeza de decir las vacas vuelan. No, no, no. Es la certeza de saber que yo tuve evidencia suficiente para seguir creyendo en lo que sigue. Vamos a seguir con el otro. Y aquí está el versículo. Después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Saben que yo les dije algo ayer? Que todavía lo tengo en mente. Cómo Dios dirige las cosas. Todo este tiempo que yo estaba preparando estos temas, a mí me venía el corito lema a la mente. Y hasta pensaba, pero ¿por qué me viene esta canción? Si yo no escuché a Steve Green, no la escuché estos días, no sé. Se me venía la noche cuando dormía, escuchaba, hay una senda que el mundo no conoce. Y yo decía una senda que el mundo no conoce. Y bueno, al final dije, bueno, señor, ¿será que tú quieres que sea el corito lema? Miren, a medida que empecé a estudiar el tema, me empecé a dar cuenta la conexión. La fe es la senda de la vida que nosotros llevamos. Las evidencias que traemos anteriores y después las que proyectamos en lo que sigue. Todos tenemos fe en algo. Hasta los ateos. Los ateos dicen, yo no tengo fe en Dios, pero tienen fe en otra cosa. Tienen fe en sí mismos, tienen fe en un ídolo, tienen fe en el futuro, tienen fe en su carrera, tienen fe en su familia, tienen fe en algo. No se puede vivir sin fe, aún cuando ustedes salen a tomar el bus, saben que va a venir, tienen fe en el bus. Así como les digo, en la vida no se puede vivir sin fe, siempre hay una fe. Y ese camino, si ustedes miran que son las vías del tren, nos demuestran que sabemos que antes está el tren por aquí o por allá, digamos, y sabemos qué es lo que va a pasar, porque ya sabemos cuál es el camino que toma el tren, ¿no es cierto? Por eso dice, me gustó mucho el fondo que tiene, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al mirar las vías, ya sabemos que va a venir el tren en algún momento, ¿no es cierto? Aunque no estemos mirándolo en ese momento. Eso es la fe. Vamos a seguir, no quiero quedarme en esto porque vienen otros slides más. Miren, ¿se acuerdan que dijimos que las evidencias no pueden ser una sola o dos? Tienen que ser varias y tienen que ser suficientes, tienen que ser una cantidad suficiente, tienen que ser pertinentes, o sea, relacionadas a lo que estamos diciendo, y tienen que ser competentes, tienen que ser importantes. Si no, la gente va a decir, ah, no, pero eso es algo que tú crees. Cuando yo hablo con el mundo y le hablo de Dios, lamentablemente, yo no puedo decirles, yo creo en Dios porque yo lo siento en mi corazón. ¿Vieron que uno lo dice? Pero ¿por qué nosotros decimos eso? ¿Está mal? No. Esa es una evidencia de que nosotros ya tenemos la experiencia, ¿ok? Y es muy válido, pero el mundo no lo tiene. El mundo no tiene la experiencia. Ellos me van a decir, ah, bueno, pero ese es tu sentir, el mío no. Entonces tengo que mostrarle una evidencia de otro tipo. Tengo que mostrarle una evidencia científica, una evidencia histórica, una evidencia del testimonio de otros, una evidencia de documentación. Se da cuenta, no me pudo decir, ah, bueno, tienes que creer en Dios porque a mí me hizo bien. Porque aún en los errores del mundo, la gente dice, hazlo porque a mí me hizo bien. Sin embargo, sabemos que está mal, ¿sí? Entonces, por eso, una evidencia tiene que ser competente, pertinente y suficiente. ¿Qué más dijimos? Y acá está lo último que les mostré ayer, que dice, todos los grandes líderes han tenido una característica en común. Miren qué hermoso, incluyendo a Jesús, por supuesto. Estuvieron dispuestos a enfrentar, sin dudas, las mayores ansiedades, yo puse problemas ahí, ¿no?, de la gente de su tiempo. Eso y poco más es la esencia del liderazgo. Un buen líder tiene dos características, es valiente y sirve a los demás. Y eso, eso, Cristo. Por eso, hermano, nosotros no nos podemos quedar con lo que sabemos. Tenemos que compartirlo, porque la gente lo necesita, ¿sí o no? Todos lo necesitan. Y si amamos al Señor, Él nos manda, nos dice, ir y predicar, porque el mundo tiene esa sed, tiene esas preguntas. Y entonces vive inquieto y vive mal. Vamos a seguir. Miren cómo dijo aquí, lo que les decía antes, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dijo Jesús, ¿no es cierto? Y acá está, dice el versículo que nuestro hermano leyó, el versículo tema de hoy. Estar siempre preparados. No dice a veces, bueno, cuando... No, siempre, tenemos que saber cuáles son las evidencias. Para presentar defensa, y me encanta cómo lo dice ahí, con mansedumbre y reverencia. No es atacando, no es burlando, no es haciendo sentir mal al otro. Sino que con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué? Razón. Hay una cosa muy interesante, que ahora la vamos a ver un poquito más adelante. Hay gente que piensa que la razón y la fe son dos cosas opuestas. No. Nuestra fe demanda razón. Y el razonamiento es algo que Dios nos dio como seres humanos. Lo tenemos que usar. Y usar bien. Así que el que nos dice, ah, pero tú tienes fe y yo uso la razón, por eso la ciencia y la fe no pueden estar juntas. Error. Error diabólico. El razonamiento también incluye la fe. Y la fe incluye el razonamiento. Vamos a seguir ahora con lo nuevo de hoy, que no me quiero pasar mucho. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta que usted siga, me dicen que es lindo. Bueno, sigamos. Miren, aquí en Efesios, Pablo dice algo muy importante. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estuvo en Atenas y habló en el aerópago? Cuando les habló a los atenienses, porque ellos creían, los atenienses creían en muchos dioses y tenían estatuas de todos los dioses. Entonces Pablo venía a hablarles de Jesús. ¿Cómo hablarles a esa gente politeísta? Entonces, él vio que había una estatua que decía, al Dios no conocido. Entonces dijo, esta es mi oportunidad. Aquí les voy a hablar de Jesús. Y eso hizo. Y la demás los alabó, porque ellos eran gente espiritual. Buscaban algo de Dios, ¿sí o no? Buscaban a su manera, pero buscaban. Entonces, se involucró con lo que ellos creían y después les presentó a Jesús. Y miren lo que dice aquí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Quién es el que nos abre la boca para decir con de nuevo? ¿Quién es? Dios, es el Espíritu Santo. Y ahí me van a decir, bueno, pero ve, ahí hay algo sobrenatural. Claro que sí, hay algo sobrenatural. Es inevitable. Hay algo metafísico que va más allá de la naturaleza. Está lo científico, lo histórico, pero también está lo metafísico. Y ahora lo vamos a ver. Por el cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que es importante aprender y estudiar, pero también es importante orar. Porque Dios nos va a dar las palabras exactas como se las dio a Pablo en el aerópago. Y muchos le creyeron. Vamos a seguir, miren. Esto lo puse para darnos ánimo. ¿Te animas a prepararte? ¿Sí? ¿Quiénes se animan a prepararse? Para hablarles, claro que sí, todos tienen que animarse. No tengan miedo, porque nosotros somos, ¿qué? La luz del mundo. Y la luz del mundo no es importante en sí misma, sino a lo que ilumina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de la luna, la tierra, el sol? Nosotros somos la luna, iluminamos la luz del sol hacia la tierra. Y Dios nos dio esa misión y si nosotros la hacemos con corazón, vamos a ser los hombres y las mujeres más felices de este mundo. Muy bien. Y ahora empezamos. Miren esto. A ver, esto realmente demuestra lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren este señor, está empezando una carrera. Dice start, ahí comienzo, ¿no? Entonces está por empezar. Es el camino que lo lleva a llevar, digamos, a llevar el testimonio. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué ven? Una ciudad, ¿sí? Y a mí me gustó muchísimo esta foto, porque hay un sol que lo ilumina, pero también Jesús dijo, yo soy el camino. Así que Cristo es el que lo lleva también. Pero, ¿qué pasa? El problema es que en las ciudades y en cualquier otro lugar que nosotros vayamos, hay corrientes de pensamiento de la gente, ¿sí o no? Como le pasó a Pablo cuando fue a Atenas. Él no podía llegar y decirle, no, tiren todos esos dioses, que les voy a hablar de Jesús. Qué papelón que están haciendo, qué vergüenza. Son unos desubicados, son unos burros. No les dijo así, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Tuvo que empezar de a poco. Cuando hay corrientes de pensamiento en las personas, no podemos ser drásticos. ¿Entienden? Porque la gente se cierra y nos van a mirar como locos. ¿Van a decir, estos son? Entonces tenemos que ir con cautela y con sabiduría. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento de la gente de esta época? Hermanos, miren, es bien interesante. Porque sin querer nosotros entramos en lo mismo, ¿eh? Porque vivimos en este mundo. Somos seres humanos, mortales y de esta generación, del milenio. Así que, por eso es bueno que lo sepamos. Porque al saber, vamos a decir, bueno, señor, que no entre en esto. O sí, esto es bueno, esto no. A veces la gente no sabe que es bueno y malo. Y entra ahí como, ¿vieron? Con la corriente. Pero nosotros no somos de la corriente. Cuando conocemos las cosas de Dios, Dios nos va causando y nos dice, esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto está bien, esto no. Miren, les voy a mostrar algo muy interesante. Acá están los de la Orópoco que yo les decía. En la colina de este nombre se reunía en sus inicios el Consejo de Atenas. Así que Pablo le habló a gente muy culta, ¿eh? Vamos a seguir con un poco, no, no más. Este, este es muy interesante. A ver, a todos los chicos les va a gustar mirar esto. ¿Ustedes conocen a Kino? Kino fue un cartunista muy, muy, muy conocido en Argentina que hizo el cartún de Mafalda. No sé si alguna vez vieron la Mafalda. Pero Kino es muy interesante que él ha hecho cosas así para hacer pensar a las personas. Parece gracioso y nos reímos. Pero saben que hay algo interesante, hermanos. El humor, cuando nosotros nos reímos de algo, ¿saben lo que dicen los psicólogos? Que cuando nos reímos de algo hay un fondo de verdad. Que cuando algo nos toca y nos reímos es porque en el fondo pensamos que es un chiste, pero algo nos está tocando en nuestra mente que nos hace reír hasta de nosotros mismos. ¿Sí? Miren lo que dice acá. Valores del siglo XXI. Y uno se ríe, pero es triste. ¿Qué le dice el señor al bebé? Ven, el papá al hijo. Entonces muestra el carro y le dice, Después le muestra el computador y le dice, Cerebro. Después le muestra el teléfono y le dice, Contacto humano. Le muestra la televisión y le dice, Cultura. Y le muestra un tacho de basura todo sucio, con unas moscas ahí feas. Le dice, Ideales, la moral, la honestidad. Miren. Después abajo le muestra un billete de dólar y le dice, Dios. Y después aquí le muestra un espejo y le dice, Al prójimo, ¿a quién amar? Y acá le dice, Es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Y uno, Y miren la cara del hombre, Así como resignado, Diciendo, qué triste la vida. ¿Ven la cara, los ojos? Miren, esto ilustra exactamente cuál es la mentalidad del mundo. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto, Hasta podríamos hacer una semana completa de oración, Solo de este tema. Porque es bien profundo y es lo que la gente tiene en mente. Fíjense, ¿Qué es lo que vale en este siglo? ¿Vale lo que somos o lo que tenemos? Tristemente lo que tenemos. La sociedad valora lo que tenemos. Y nos hace ser a medida que tenemos. Cuanto más tienes, más eres. Si no, no valís nada. Y él está diciendo, Las piernas, Ven, o sea, Ni siquiera, Hasta la ley del menor esfuerzo. ¿Se dan cuenta? No camines. Ahí está el carro. Y hay gente que se va de una esquina a la otra con el carro, Y no camina. Miren, el cerebro, O sea, La computadora, Estamos tan metidos con el internet, Y con todo eso, Que no pensamos. El contacto humano, No se usa más, El teléfono se usa mucho más que hablar con alguien. Todas esas cosas, Cuando nosotros ya hablamos a la gente de Dios, Afectan. Y tenemos que un poco comprender, ¿Qué es lo que hay en la mente de esa gente? Y que es nuestra generación y nuestra época. No estoy hablando del siglo pasado. La cultura, La televisión, ¿No lava el cerebro la televisión? ¿No afecta la cultura? Claro que sí. La televisión afecta a la cultura, Y la cultura afecta a la televisión. Es una cosa recíproca, Que se retroalimentan, se dice. Una cosa a la otra, Y una cosa a la otra. Los ideales iramorales, Y la honestidad, Y los valores buenos, Y el amor, ¿Dónde va todo eso? A la basura. No se valora para nada. Eso quiere decir. Y el Dios del dinero, Es el número uno, En esta época. Y eso ha sido desde mucho tiempo. Pero, ¿Saben una cosa importante? Que nada de lo que pasa en la historia, Pasa en el vacío. Uno dice, Pero, ¿Cómo llegamos a ser así? En tantos siglos. ¿Cómo llegamos a esta manera? Si la gente no era así en los siglos pasados, ¿Por qué ahora somos así? Tan materialistas, Tan en las cosas temporales, Ya no nos importa ni la trascendencia, Ni Dios, Ni los valores. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y eso lo vamos a ver. Y la iglesia y la Biblia lo explican perfectamente. Miren. Hay corrientes de pensamiento que se fueron como alimentando con el tiempo. Miren, hay tres corrientes de pensamiento. Una es el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Es una corriente cultural y filosófica que concibe la naturaleza como primer principio de la realidad. O sea, quiere decir que lo que yo no veo, toco y siento y está en la naturaleza misma y que yo lo pueda comprobar a sí mismo, si no es eso, no lo valoro. Privilegie el instinto, el sentido común, los sentidos y la observación. Es bueno esto, pero no es lo único. ¿Sí? Miren la otra corriente. El humanismo. El hombre como centro de todo. ¿Vieron cuando en el dibujito decía el amor al proje? Me lo mostraba el espejo y le decía amate a ti mismo. Esa es la mentalidad. Si hay una generación que se ama a sí mismo como nunca es esta. ¿Saben que nunca se ha visto tantas cirugías plásticas en las personas como ahora? Quizás, bueno, están más al acceso de las personas económicamente, tal vez. Pero de todas maneras es que ponemos en eso mucho énfasis en nosotros mismos. Es una corriente filosófica que surge a la parte del naturalismo durante el Renacimiento. El naturalismo propone que la explicación de todos los fenómenos se encuentra en la naturaleza y rechaza el origen divino como explicación. O sea, rechaza lo que es metafísico. Aún las cosas que son espiritualistas y que la gente no tiene explicación, ellos le buscan una razón natural, una razón científica, una razón que se pueda ver. El humanismo propone que los problemas del ser humano tienen su origen y solución. ¿En dónde? En él mismo. No necesitan a Dios, no necesitan nada. Todos los problemas se mejoran por el hombre mismo. Es un abordaje racional y abierto, eso es cierto, pero nosotros también tenemos un abordaje racional y abierto. Eso es lo que no dicen. Ahora, miren. ¿Conocen ese personaje? Yo la verdad nunca lo miro porque no me gusta. Los Simpson. Pero los Simpson muestran exactamente la mentalidad de lo que es el siglo XXI. A mí no me gusta porque no muestra valores, es agresivo. Al principio en Argentina cuando lo mostraban pensaban que era algo para chicos, porque era un cartoon. Pero cuando empezamos a ver cómo era la metodología de los chistes y de todo, realmente no enseñan nada bueno. Bueno, puede ser gracioso, pero acuérdense lo que les dije del humor, ¿no? Nos reímos de nosotros mismos, pero no ayuda. Miren, la única realidad es la materia, el materialismo. ¿Un dólar a cambio de la felicidad eterna? ¿Y qué dice? Soy más feliz con el dólar. Y nos reímos, ¿sí? Porque es gracioso, pero es triste. Que una persona elija un dólar en lugar de pensar cuál va a ser mi trascendencia. Miren eso. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que Dios existe. ¿Y qué dice? Soy yo. No todos lo dicen, por supuesto, porque quedaría como una cosa como que uno se manda a la parte demasiado, ¿no? Pero en la mente de las personas esto existe. Porque al no creer en Dios, se hace en su propio Dios. Ahora, miren esto. ¿Qué es lo que pasa con la gente que tiene esa ideología naturalista? Que no cree nada más que lo que puede ver, tocar, sentir con sus instintos, que pueda comprobar con la ciencia solamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasa lo siguiente. Que generalmente dicen que la razón y la fe son opuestas. Miren. Usan las siguientes falacias. ¿Saben lo que es una falacia? Una falacia es un pensamiento equivocado, pero lo muestran como si fuera verdad. Usa las siguientes falacias. Razonamiento versus fe sería. Debes elegir entre fe y razón porque las dos se oponen, te dicen, ¿no? Y si eliges la fe eres irracional, pero si eliges la razón eres inteligente. Ese es el mensaje que le dan a los chicos en las escuelas. ¿Ok? Por eso nosotros enseñamos la evolución, porque eso es de cosa inteligente. Lo otro es fe, es irreligión. Ya vamos a ver que no es así. Miren la otra que usan, ¿eh? Acuérdense de esta, la falacia del razonamiento versus fe. Contrario a la fe. ¿Cuál es la otra que usan? ¿Qué dice arriba? ¿La? La burla. Cuando uno dice, yo creo en Dios, todos te miran con esa sonrisa socarrona como, ah. Entonces te dicen, sí, seguro, claro, y las vacas vuelan. O te dicen, guau, estos ateos siempre se están burlando de mis estupideces de creyente. Y eso ofende a mi amigo imaginario y a mí también. Miren la burla que es esto. Esto yo lo encontré en el internet buscando el tema de las corrientes filosóficas. Estaba ahí. Y la tercera que usan es la censura. Y esta es una muy triste. Les explico por qué. Los científicos creacionistas y los estudiosos creacionistas que promueven el estudio de lo metafísico en relación a la inteligencia fuera de este ámbito que creó todo, esas personas son censuradas. No les dejan escribir en revistas, digamos, de corriente pública importante. No les dejan participar en seminarios científicos. Les cortan las ayudas económicas. Esto está totalmente, lo pueden buscar. Pero hay un montón, un montón de científicos creacionistas. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la evolución. Mucho más de lo que nosotros pensamos. Pero no aparecen. Quedan en el olvido. ¿Por qué? Porque los libros de historia, los libros de geografía, los libros de la escuela, todos los currículos de las universidades, todos tienen estas tres corrientes, naturalismo, materialismo y humanismo. Entonces no consideran nada que pueda ser una apreciación de lo que puede ser un poder extra natural. No lo aceptan. Ni siquiera aceptan a la persona que lo pueda, digamos, proponer. Esa sería la palabra. La censura, la burla. Mira, miren, esta fue la realidad. Solamente de 30 años. La Biblia es la palabra de Dios y yo creo lo que dice, dice el muchacho ahí. Y el otro le dice, yo también, hermano, yo también. Hace 30 años atrás. La Biblia es la palabra de Dios y yo creo lo que dice, 15 años atrás, ¿no? Y bueno, whatever. Lo que sea, qué sé yo. Ya no le importa tanto al otro, ¿no? Hoy, la Biblia es la palabra de Dios y yo creo lo que dice, vega. Ya es una burla total. Y aquí, oh, la cambié. Perdón, eso es tan sensible. Vamos a volver, vamos a volar. Vamos a volver. A ver, aquí, aquí, aquí. No te me vayas. A ver, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya le encontré la vuelta. Esto recién lo empecé a prender, hermanos, y perdonen que haga lío, pero... Acá está, ahí está, lo encontré. Y ahora, miren, la Biblia es la palabra de Dios y creo lo que dice. ¿Y qué le dice el policial? Hate speech. Como que es un... Como que está haciendo discriminación, que ya es un... Lo que dice ya es una observación de odio. Pero esto ha sido una corriente que ha sucedido durante tantos años. Y no demasiados. Miren, esto es un escritor que falleció hace muy poquito y dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y hermanos, miren, nosotros tenemos que hacer eso. Porque lamentablemente estamos en ese mundo del ateísmo, del humanismo, del materialismo. Entonces tenemos que usar la razón y la fe, las dos, para reaprender un montón de cosas que a veces tenemos en nuestra mente y no nos damos cuenta, o que nos han enseñado mal. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. No nos conformemos con ser como somos. Estudiemos, preparémonos y seamos esa luz que Dios quiere que seamos. Y acá está el versículo lema de esta semana, que es el más importante, aunque elegimos uno muy importante hoy. Pero este dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, interesante ese verbo permanecer, no solamente conocerlo, es permanecer. Y para permanecer hay que insistir, ¿cómo? Orando y relacionándonos con Dios, y buscándolo, porque lo que tenemos a nivel de sentidos y de conocimiento es muy opuesto en esta generación. Razones que provocaron el rechazo de la fe, la Biblia y la religión cristiana. Como les decía antes, miren, no quiero llevar tanto tiempo. Para que estas cosas sucedieron, tuvieron que haber sucedido otras antes que provocaron todo esto. Nosotros como adventistas lo sabemos muy bien, porque la Biblia lo explica. Miren, por varios siglos se ha entendido la fe como herramienta de lavado cerebral. Coerción, miedo y dominio del otro. ¿Habrá una razón histórica? ¿Qué creen? Miren lo que pasa con este muchacho así, le están pegando en la cabeza con la Biblia así, ¿no? Y aquí abajo, ¿pueden llegar a leer? Yo lo voy a leer desde acá. Y le dicen, es una mala palabra, no ahí, le dice canalla, tonto, blasfemo, le pega con la cruz. ¿No es cierto? Al ateo, ¿ven que dice ateo? La gente tiene ese concepto de los religiosos, que pegamos con la Biblia y la cruz. Y hay una razón, y ahora la van a ver bien. La razón viene desde aquí, desde el siglo IV. Miren desde cuánto tiempo, ¿eh? La Biblia lo muestra. Cuando estudian las profecías lo van a saber muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? El poder de la iglesia cristiana se hacía cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Pero Roma los quería destruir. Los romanos los querían destruir. Se dieron cuenta que no podían. Hasta que llegó, hacia fines del siglo IV, o a mediados del siglo IV, llegó Constantino. El emperador Constantino. ¿Y se acuerdan la historia? ¿Qué hizo Constantino? ¿Se convirtió al cristianismo? Hay muchos que creen que sí, que realmente él se convirtió y tuvo una visión. Yo no sé, solo Dios sabe eso, ¿no es cierto? Porque el corazón lo conoce Dios. El problema fue que él, al tener el poner político y unir la iglesia, miren todo lo que pasó. Yo lo voy a mirar desde acá, pero ustedes lo pueden ver desde ahí. A ver si puedo. Empezó, dice, empezó, hubo causas de la influencia de la iglesia católica en la Edad Media. Y después abajo dice, los medios de control. La iglesia se puso tan fuerte, tan fuerte, que empezó a controlar las cosas. Y a controlar no solo a nivel político, sino a nivel de creencias, y a nivel de la investigación y de la ciencia. Por eso la Edad Media fue llamada la Edad Oscura, del siglo V al siglo XV. Nadie podía hacer lo que la iglesia no le dejaba hacer. Y fue tremendo la persecución que hubo. Todos sabemos de las famosas cruzadas y la Inquisición y todo lo demás. Pero no solamente pasó a nivel religioso, pasó a nivel de la ciencia. Entonces cuando vinieron estudiosos y científicos que descubrían algo en contra de Aristóteles, que era lo que ellos creían, lo tomaban como hereje. ¿Se acuerdan de la historia de Galileo? ¿Se acuerdan de la historia de Galileo? Exacto. En esta época Aristóteles había dicho que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba con los demás planetas alrededor de la Tierra. Pero Galileo descubrió que no. Y cuando empezó a hablar del tema, lo quisieron silenciar. Tuvo miedo. Lo llevaron ante el concilio católico y todo lo demás. La historia es larga, yo no la voy a contar, pero la cuestión que tuvo que retractarse. Y se retractó, dijo, no, no, sí, porque si no, si no se retractaba, ¿qué le pasaba? Exacto. Ese tipo de cosas que fueron sucediendo, no solo con Galileo, sino con varios, hizo que la ciencia se retrasara. Entonces, la gente, naturalmente, con esa misma historia, tomó la fe como un elemento de persecución. Incluyó la Biblia y todo lo que fuera fe y Dios con esta forma de moverse. Miren los tres, terribles los tres medios de control. La Inquisición, que era un tribunal encargado de combatir a las herejías. El interdicto, que era una sanción religiosa que recibía una provincia o un estado que no estaba de acuerdo con el Papa. Y después la excomunión, la separación a una persona de la comunidad cristiana. Que eso era terrible, porque en esa época era como cuando estaba Jesús. ¿Se acuerdan cuando las personas tenían miedo de que se los sacara de la sinagoga y no se los dejara conmulgar? Porque estaba Jesús, porque lo seguían a Cristo. Lo mismo pasó aquí. Vamos a seguir. Miren cuál era todo el pensamiento que había en esa época. Armonía y equilibrio, búsqueda de la belleza y la perfección. La importancia de los mitos. ¿Se acuerdan que los romanos creían un montón de dioses? Entonces, cuando se juntaron con la iglesia cristiana, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el mandamiento que se empezó a quebrar? El segundo. Sí, exacto. Pero también uno importante, que es el número... El dos. Bueno, el uno no tanto, porque ellos decían nosotros creemos en Dios. Pero el dos, que era el de las imágenes, se quebró. Porque empezaron a poner estatuas que eran de los dioses y a llamarlos con nombres de santos. Entonces, se mezcló toda la doctrina pura cristiana que venía de Jesús con la cultura romana. Y se produjo lo que se llama un sincretismo religioso. Pero también hubo un sincretismo de las ciencias y de todo. Todo fue una gran confusión, pero se imaginan por diez siglos, mil años, cuánto tiempo, ¿no? Para que, miren, hasta hoy seguimos arrastrando esa consecuencia. Y el hombre como centro del universo. ¿Sabe que los griegos, ellos pensaban que el hombre era lo más importante? Por eso se preocupaban mucho por su cuerpo, por la belleza, por el atletismo, por las olimpiadas. Ellos buscaban... ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Si recuerdan las estatuas preciosas que se ven en el Vaticano. Todas muestran perfección, perfección del cuerpo, de la belleza. Y nosotros tenemos todavía eso. Esa cultura griega, romana, llegó a nosotros. Por eso somos materialistas, humanistas y naturalistas. Viene desde los griegos, viene desde los romanos. Miren, aquí está el sincretismo religioso. Es un proceso generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos. Y ahí hay toda una mezcolanza de cosas cristianas con otras religiones. Y es lo que está sucediendo ahora. El ser humano desea sentirse importante y valioso. El naturalismo, el humanismo, el ateísmo no pueden negar esto. Pero no tienen una guía segura. Buscan valor a su manera y buscar lo que te haga sentir bien. Sin embargo, una y otra vez los seres humanos fracasan en sentirse realizados. Están vacíos, dominados por el miedo, por el egoísmo y las dudas. Cuando no hay razón sólida para estar seguro, solo queda el aturdimiento. ¿Cuántas veces el ser humano se distrae, no? Y se olvida de esas preguntas existenciales que tiene. Y ni siquiera las quiere presentar, las quiere esconder. Se aturde. El hombre tiene necesidades especiales que nada de lo que ve en sí mismo ni lo que le ofrece la sociedad puede satisfacer. Y eso cualquiera lo puede ver. Hasta el ateo mismo. Ahora, esto sí que es muy importante. Lo vamos a ver y vamos a dejarlo acá. Yo quiero ver, no me quiero pasar mucho a lo que viene mañana. Estas son siete características importantes del ser humano. Y no sé por qué las tengo mal enumeradas ahí. Tendría que ser seis, siete, ocho. Son nueve en realidad. Nueve características. Puse mal. Uno. Sentido de pertenencia. Ningún animal tiene ese sentido. Todos queremos pertenecer a un grupo. Saber de dónde venimos. ¿No es cierto? El sentido de pertenencia. ¿De dónde ven y quién soy? ¿Se lo preguntan los animales eso? No. Bueno, por supuesto que ahí me van a decir, bueno, pero no hablan. De todas maneras, no hay evidencias de que se lo pregunten. No hay evidencias de que se sientan mal por eso. El sentido de pertenencia es propio del ser humano. Dos. El sentido de los valores abstractos y la estética. Los animales no lo tienen. En otras palabras, el ser humano no es un animal surgido en la evolución. Exacto. Vamos a verlo también desde ese aspecto, desde el aspecto de la ciencia. Pero quiero mostrarles por qué el ser humano es diferente. Porque si tiene todas estas necesidades, significa que hay algo que lo tiene que... Hay algo o alguien que lo tiene que satisfacer todo eso. Porque si no, no la tendríamos. Es como el que dice, tengo sed. Bueno, si tiene sed, ve a tomar agua. El agua existe en la naturaleza, ¿sí o no? Si desde el momento que tiene sed es porque hay algo afuera que le tiene que ayudar. Si no, no tendría la necesidad. Y es una cosa muy importante esto. Porque si nosotros tenemos una necesidad de pertenencia y de dónde vengo y dónde estoy, significa que hay algo que nos tiene que satisfacer. El problema es encontrarlo. La verdad está, pero hay que encontrarlo. ¿Sí? Tres, miren, sentido de necesidad de comunicarse y comunicar. El ser humano es el que tiene el lenguaje más complejo de la creación. Es cierto, hay otros animales que cantan, que hacen ruiditos, que se comunican. ¿Ok? Los delfines se comunican bastante bien, pero ninguno como el ser humano. Cuatro, sentido de exploración y comprensión de lo que le rodea. La motricidad de la mano es mucho más fina que en otras criaturas para inspeccionar y analizar. Fíjense que aunque el mono tenga nuestra mano, parecida a nuestra mano, no la mueve de igual forma. Si ustedes le dan un monito, algo para que él dibuje y que trace, de acuerdo a unos puntitos, si ustedes hacen unos puntitos y le dan un lápiz y le quieren mostrar que trace, no lo va a hacer. Va a ser esa. Si es un poquito inteligente, puede tratar, pero no lo va a hacer muy bien, porque la motricidad fina la tiene el ser humano. Cinco, el razonamiento para dominar sus sentidos y mejorar su comportamiento. Nosotros tenemos sentidos, tenemos instintos también, pero somos los únicos que podemos saber controlarlos, los animales no. Cuando ellos sienten, reaccionan, cualquier animal. Y el ser humano siente y reacciona, pero tiene también la capacidad de frenar los instintos. El seis, capacidad de crear elementos que producen tareas. Miren esto, ¿eh? Díganme qué animal puede hacer un iPhone. No. Los elementos que producen tareas para ayudarle, solamente el ser humano lo puede hacer. Siete, la idea intrínseca de ser responsable y diferente. El ser humano es el único que ha cambiado la creación para bien o para mal. Vieron tanto que se habla de cuidar el ambiente, de cuidar el medio ambiente. ¿A quién se le ocurrió culpar a los animales por eso? No tendría sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es el ser humano el que ha hecho los cambios de la naturaleza. No ha sido ningún otro ser. Ningún otro animal ha destruido o ha mejorado la naturaleza. Lo ha hecho el hombre nada más. Eso demuestra que somos diferentes. Y les muestro esto porque los naturalistas dicen que no hay diferencia entre nosotros y los animales. Todos somos iguales en la naturaleza. ¿Lo escucharon eso? Tú no eres mejor que un perro. Pero Jesús dijo, vosotros valéis mucho más que estos pajarillos. ¿Se acuerdan? Siete. A ver, el ser humano se ha cambiado. Eso lo dije. Ocho. Sentido de cultura y pertenencia grupal. Todos los seres humanos crean culturas complejas y diferentes que cambian y avanzan con el tiempo. Fíjense que la cultura de Norteamérica no es igual que la de Sudamérica. No es igual que la de Asia. Aún entre países es diferente. Aún entre pueblos es diferente en el mismo lugar. Porque todos somos únicos. Las culturas cambian porque el ser humano es especial y es único. Y cuando se une en grupo forma complejidad que ningún otro grupo a un humano lo va a lograr. Y el último, el nueve, dice, lo que dice siete es nueve. Solo el ser humano tiene el concepto de abstracción y espiritualidad y la búsqueda de trascendencia. Miren eso, ¿eh? El hombre plantea cuestionamientos metafísicos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se pregunta de cosas que no puede tocar. Hermanos, miren, nosotros hablamos del valor, de la honestidad, de la belleza, del amor. Los animales no. No tienen ese sentido de las cosas abstractas, de las cosas que no podemos tocar. Todos sabemos que la valentía existe, ¿sí? Yo les digo, ¿existe la valentía? Bueno, háganme un experimento científico. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden sacar la valentía de una caja de zapatos? No, ¿por qué? Porque es algo abstracto. Pero sí tienen evidencia, ¿sí o no? ¿Por qué tienen evidencia de la valentía? O de cualquier otra. ¿De acuerdo a qué? A la conducta de las personas. Claro, lo que hacen demuestra. Lo que hacen demuestra. Entonces, el ser humano tiene el concepto de abstracción. Y espiritualidad. Si nos estamos preguntando cosas metafísicas, es porque existen. ¿Entienden la idea? Si nos estamos preguntando, ¿existe Dios? ¿Está Dios? Y si hay debates mundiales en todas las épocas, aún de científicos, que si existe Dios, que si no existe Dios. Nadie se hace un debate si las vacas vuelan. ¿Sí? Porque no hay necesidad de saber eso, porque ya sabemos que no es. No, 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 no. Pero si decimos, existe Dios, es porque hay algo en nosotros que nos dice que existe Dios. Lo que pasa es que a veces no lo tenemos muy claro. Entonces, debatimos. Si alguien nos dice, no, no puede ser, sí, sí puede ser. Pero si hay una necesidad, hay algo que lo satisface. Nosotros tenemos que buscarlo. Si no, no estaría la necesidad. ¿Comprenden? Si estamos aquí juntos hablando de Dios, es porque nosotros tenemos en nuestro ser esa necesidad. Algo que nos necesita hacer comunicar con Él. No es algo que viene de la nada. Así como la sed no viene de la nada. Si yo tengo sed, hay algo afuera que es el agua que me va a satisfacer, o el jugo, o algo que me va a ayudar. Si tengo hambre, es porque en la naturaleza hay alimento que yo puedo tomar. Si tengo sed espiritual, es porque hay un ámbito espiritual. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, cuando alguien los burle, o les diga que tienen que elegir entre razonamiento y fe, o que realmente los censuren, y digan, no, no hables más de tema. O sea, si yo saco este tema, y a vos te hace una reacción, es porque hay algo que te está provocando una reacción. Tú no te enojas cuando yo te hablo que las vacas vuelven, no te vas a reír. Te hablo de Dios y te enojas. ¿Por qué? Eso tiene que hacerles, ¿entienden? Hacer pensar a las personas. Eso es lo que... Pero hay que hacerlo con cariño. Pero Dios nos da la sabiduría, como hizo Pablo. Pablo los hizo pensar. Ustedes adoran, son espirituales, y yo les voy a hablar de ese Dios no conocido. Les tocó el punto. Porque, miren, ¿por qué hicieron una estatua del Dios no conocido? A ver. Seían que algo... Porque, sí, porque ellos se daban cuenta que podía haber algo, aunque no entendían mucho, pero podían darse cuenta que había algo que tal vez era mejor de lo que tenían, y que no sabían quién era, pero que estaba. ¿Ok? A nadie se le ocurre hacer una estatua, y otra vez vuelvo con lo de las vacas vuelan, porque eso es el chiste típico. Nadie va a hacer una estatua de las vacas vuelan, ¿sí? O de cualquier otra cosa que no tiene sentido. Si hacemos algo, estatua, si oramos, si hablamos, si buscamos, es porque está. La cosa es saber cómo. Entonces, hay una revelación general, que es la naturaleza, pero después hay una revelación especial, que es la Biblia. Y vamos a ver en estos días por qué la Biblia no es igual que el Corán, por qué la Biblia no es igual que el Bhagavad Gita, por qué la Biblia no es igual que ningún otro libro religioso, porque tiene un fundamento histórico y científico. ¿Entienden? Que ningún otro tiene, el otro es mito, es historia, es inventada. La Biblia tiene un fundamento. Y todo lo que ha sucedido en la historia a nivel, digamos, de documentación, de histórico y de testimonios, apoyan completamente la Biblia. Y ya lo van a ver cómo. Lo que pasa es que estas cosas no se enseñan, pero están. Así que, hermanos, miren, ya son las nueve menos diez. Pero quiero saber si entendieron algo de lo que dije. ¿Sí? ¿Se encendió? La senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar.